Hola José, ha sido un gusto verte acá en la ciudad de Santa Cruz. ¿A qué se debe tu estadía en esta ciudad cruceña? Bueno, primero verte decirte que el gusto es mío, más aún encontrarme con un intelectual de mi pueblo que está dedicándole muchas horas de su vida a recuperar nuestros valores culturales y artísticos, no solamente de Magdalena, sino de toda la provincia y del departamento del Beni. Bueno, a tu pregunta, me encuentro acá con problemas de salud de mi señora, gracias a Dios, estamos llevando todo a un feliz término. Dios mediante, ya en la siguiente semana estaré de vuelta a nuestra querida tierra Magdalena. José, en Magdalena te desempeñas como profesor. ¿Cuál es la actividad que hace tu persona en esa comunidad? Bueno, Magdalena, como bien lo has dicho vos, yo soy profesor del Colegio Nocturno Freddy Bromerañez, un colegio que fue creado con un fondo social muy importante. Como vos sabés, hay mucha gente que por muchas razones del destino tiene que dejar sus estudios a medias y no culminan con un bachillerato. Ese ha sido el criterio de quienes fundaron el Colegio Freddy Bromerañez, de que aquellas personas que han dejado de estudiar por diferentes motivos, tengan donde recurrir para culminar ese anhelo que tenían de ser bachilleres en Humanidades. José, ¿podés resumir tu trayectoria como profesional? Personal, me he dedicado a la docencia, yo también soy técnico en saneamiento ambiental, he trabajado como técnico en Magdalena, además he sido agente del Banco Agrícola en Covigen cuando estaba muy joven, y dentro de lo educativo he ocupado la más alta función que hay dentro del cargo más importante en la administración educativa, cual es la dirección distrital de Magdalena, Baures y Huacaraje. En lo sindical he sido secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Eritene, Fremuy, esas son sus siglas, y gracias a Dios he concluido mi gestión con un logro muy importante que lo tenía dentro de mis planes que presenté a criterio de los maestros antes de ser elegido, y era el de dotar de una sede social que la he cristalizado y que hubo publicado ya en Cadomoja y Tonama, la conclusión de la obra, y bueno, esos logros son importantes para el Magisterio de Eritene. Cuando huías como secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Eritene, ¿qué gestionaste en favor de este sector? En primer lugar la sede, después hemos tenido una coordinación muy importante con la dirección distrital de educación para la concreción de ítemes y algunas otras cosas. Yo te cuento que por la falta de alumnos casi nos clausuran el colegio Nosturno Gredir Lugner Añez y con la colaboración del director distrital de entonces y el director departamental que hoy ocupa el cargo de viceministro de Educación, se logró que continúe nuestro colegio y bueno, esas serían las cosas más importantes. Te vuelvo a reiterar, la coordinación no solamente con Magdalena, en todo el distrito hemos trabajado, en Baur, hemos trabajado en Huacaraje, recibiendo todas las solicitudes que venían de los diferentes sindicatos de estas localidades. En tu gestión, ¿cuáles eran las preocupaciones o las solicitudes con las que llegaban los docentes a tu institución? Lo más importante es la atención de nuevos ítems de creación, porque hacían falta muchos ítems. Hoy creo que el director distrital actual y mi persona también se siente orgullosa de ser, creo, el único distrito, el único distrito en todo el departamento del BENI, que tenemos cubiertas todas las exigencias en cuanto a ítems se refieren, tanto en el área urbana como rural. Como conocedor de la educación del municipio de Magdalena y es un criterio muy personal, ¿cuáles son las falencias y virtudes que tiene la educación en Itonama? Bueno, como dirigente sindical te voy a hablar también y como persona, como profesor. El Profocom fue un curso que tuvo la adenia de nuestra Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia, pero el criterio de la Confederación y de los Maestros Urbanos era que ese curso de profesionalización, no de capacitación, porque tiene el nivel de licenciatura, debería ser para el profesor que quiera capacitarse, no en forma obligatoria, porque lamentablemente el Profocom tiene, no una, tiene mil falencias, mil falencias que sería largo enumerar, pero debería serla una por una. Tiene mucha falencia en cuanto a la parte de planificación, en la parte pedagógica, estadística, en fin, está lleno de falencias, ¿no? Me parece que esa es una licenciatura más indigenista y para el área rural y no así para los pueblos, para el área urbana y semiurbana. Eso está bien para el área rural. En cuanto al PPMI, eso yo considero que fue muy acertado de que todos los maestros, aquellos maestros de interismo que por X o Z motivo ingresaron al Magisterio siendo bachilleros, se capaciten y logren tener su título de maestro normalista. Esto, ¿qué beneficio ha traído? El beneficio está a la vista de todos. Antes el Magisterio era un botín político. Subía cualquier partido político y si solamente con decir viva tal o viva cual partido, ellos ocupaban un cargo de profesor. De ahí hay un dicho muy interesante que se maneja en los pueblos, ¿no? Denme un cargo aunque sea de maestro, ¿no? Como si ser maestro fuera cualquier cosa. Entonces, ahora no. Ahora ya hay una continuidad de profesores. En cuanto, en cuanto sí al aspecto netamente de Magdalena, estamos teniendo sí una falencia muy grande. Yo no soy comecoya, no soy regionalista, aunque toditos deberíamos ser regionalistas. Toditos deberíamos defender nuestra región. ¿Y qué está sucediendo ahora? Los alumnos egresados de normales desde Oruro, Cochabamba, La Paz, Trinidad, nos llegan a hacer sus dos años de provincia. Adquieren esa experiencia de dos años y dejan el pueblo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Nuestros estudiantes, nuestros hijos, con nuestros nietos, se perjudican porque llegan nuevamente maestros del interior a hacer sus primeros pininos en educación y se van. Y así va yendo la situación de no mejorar la educación porque, te vuelvo a reiterar, van a hacer sus pininos allá. Y ya no hay los profesores con experiencia y con dedicación. Cuando dejaste la Federación de Maestros Urbanos, ¿te quedó algo pendiente para desarrollarlo? Bueno, bien tu pregunta y me gusta que me la hayas hecho. Al concluir mi gestión, hemos visto de que el Politécnico Universitario que funciona en Magdalena estaba a punto de… está, está latente de que lo cierren. Mi persona hizo un oficio a la dirección, al rectorado de la Universidad Técnica, a nuestra Universidad Autónoma del Beni, para que se mantenga, y es más, apertura, nueva carrera. Porque la situación de la carrera que hay, que es una nomás agropecuaria, ya lo tiene el mercado de la provincia y del Beni, está ocupado, está saturado. Necesitamos otras, otras, otras carreras que se implementen. Si vos vas a las oficinas públicas de Magdalena, vas a ver gente que no conoces, Juani. No conoces. ¿Por qué? Porque viene gente capacitada de otro lado y ocupan los cargos. Si tenemos gente capacitada de lugar, pues van a ocupar los cargos gente de Magdalena, gente de nuestra región. Entonces, eso quedó pendiente. Otra cosa, volviendo a lo de atrás, te decía que mi deseo, y eso lo he hablado con el director distrital, que en Magdalena se abra una normal, no recuerdo el término exacto, pero dependiente así de la normal, clara parada de Pinto, se desplace un equipo móvil de la normal para profesionalizar a los que quieran, siempre que tengan, que reúnan los requisitos, como ser boliviano con libre de servicio militar, haber sido bachiller, etcétera, y tener maestros y tonamas que se queden en el lugar, que adquieran experiencia en el lugar y pongan al servicio de la juventud y tonama toda la sapiencia que ellos adquieran en las aulas de este Instituto de Profesionalización. Cambiendo el rumbo a la entrevista, José, ¿cómo está Magdalena? Magdalena, voy a tener que decir la verdad, me gusta ser sincero, está estancada. Hubo un tiempo en que se vio un poco de progreso, pero hoy está estancada. Wally, te invito, date un viajecito a Magdalena en esta época, esa propaganda que sacan en los canales televisivos de Magdalena en tiempo seco, quisiera que lo saquen ahorita, quisiera que saquen ahorita, la calamidad de carreteras que tenemos. Las carreteras pues son las venas, las arterias por donde transita toda nuestra economía de todos los pueblos del mundo, ¿no? Y lamentablemente en esta época, si lo hacemos en cinco horas en una camioneta, hasta lo hacemos en ocho o diez horas. Te das cuenta cómo está, y el peligro que eso conlleva para el usuario que tiene que transitar esas carreteras. Eso en la parte, en la parte vial, ¿no? En la parte de los servicios básicos, si bien hemos adelantado bastante la cuestión de la energía eléctrica, que no teníamos más que unas horas y no había combustible y nos quedábamos sin luz, ahora teníamos unas veinticuatro horas, eso andamos más o menos, aunque con corte esporádico, pero en el fondo más o menos bien. En la parte del agua, ahí es donde hay una falencia. Ahorita, lógicamente, ¿no? Tenemos algo que nos manda nuestro Dios del cielo, pero en época seca, en época seca Magdalena sufre de agua. Vos has ido para las viestas, ya para las viestas a veces no hay agua potable a las veinticuatro horas del día. Y si la hay, es agua de mala calidad. Y yo no culpo al gobierno. Y ojo, quiero decirte que yo no soy masista, ni lo aprecio siquiera, por si acaso, al gobierno actual. Pero no lo culpo. Hicieron un proyecto de Mi Agua 1, creo que se llama el proyecto, captaron, hicieron la posa de almacenamiento de agua, pero eso ahí quedó y no funciona para nada. Plata perdida, ¿quién tiene la culpa? Hay que ver dónde y por qué ese servicio no nos ha llegado en buenas condiciones al usuario último que es el que tiene que recibir los beneficios de ese proyecto. En cuanto al alcantarillado, ya sabemos, no hay alcantarillado y no se ven obras de importancia en la población ahorita. urbanísticamente estamos como hace unos años atrás. No hay, no hay obras. Obras de envergadura no hay. ¿Qué le falta a Magdalena para que despegue o se desarrolle como ciudad progresista? En primer lugar, tener una buena carretera. Cuando hay una buena carretera, la cuestión turística, que es la industria sin chimenea, la gente va y deja su sentado. En lo turístico, la gente, hasta el vendedor de mocochinchi de la calle, el que vende camba muerto, la que vende una patasquita, se beneficia porque hay gente. Entonces, la falta de recursos económicos por una mala carretera que tenemos, por una mala vinculación con los otros pueblos de Bolivia, nos cuartan muchos beneficios que podríamos tener. Por otra parte, nuestra gente tiene que aprender a diversificar. Yo te cuento que en la Feria del Pescado, que vos has ido a la Feria del Pescado, el entonces prefecto Suárez mandó a unos chefs de cocina para que hagan platos de pescado, para enseñar a hacer platos de pescado. Se vinieron los chefs y siguen los mismos platos. Lo tradicional, no se aprendió nada. Entonces, si aprendemos de los fracasos, de todas estas lesiones, a la mañana se va a hacer grande y los beneficios los van a atender todos los habitantes de nuestro pueblo. José Alza Franco, usted es hijo del conocido escritor autodidacta Carmelo Alza Flores. ¿Puedes contar cómo recogía la información para reoplasmarla en sus diferentes trabajos? Gracias por la pregunta. Vos sos Itonama de CEPA y te das cuenta que hasta en estos momentos llegar a plasmar, como decís vos, esas experiencias. Mi padre, bien lo has dicho, era autodidacta. Él no tuvo más que el sexto año de primaria. Pero sin embargo, eso no lo prohibió a él de irse preparándose cada día para la vida. Fue así que también llevó a ser su prefecto de la provincia, contralor de la provincia. Y se dedicó más a rescatar los valores culturales de Magdalena. Tiene un legado, ha escrito un libro que se llama De Gilachando, y ha escrito varios periódicos de circulación nacional, como En Presencia, En Diario, en la revista La Voz del Yacuma, tiene varios artículos. En la revista Paititi también tiene varios artículos escritos. Ni qué decir en los periódicos de Trinidad. La Palabra del Beni, El Heraldo, que es uno de los primeros periódicos que se editaba en el Beni, en Trinidad. Entonces, él tenía la fuente, la mejor fuente, la entrevista personal con la gente y recatar documentación. Porque cuántas veces lo he visto a mi padre, como más visto, recatando algunas cosas de aquí y de acá. Ir a Sucre, traerse documentación de allá, etcétera, ¿no? Viajar aquí a Santa Cruz y buscarse la información necesaria. Es así que él tiene un buen legado de documentación que nos ha dejado, ese legado nos ha dejado acá. Que ojalá algún día, bueno, siempre vas a Magdalena, te muestro algunas cosas. Pero nada hacemos con mostrarte, como estábamos hablando, sino que plasmarlo en algo, en algo bueno, ¿no? Para las generaciones venideras. Mi padre fue un hombre como un roedor que iba comiendo todo lo que podía en cuanto a la sapiencia y la cultura de nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal!